El diseño metálico estilo mando de Famicom es el más bonito que he visto en todas las consolas que han lanzado. ¡Muy buenas mi juniors! ¡Bienvenidos mi grau! Hoy por fin conoceréis a la legendaria consola de Ordon Bernic. Una consola que, bueno, que no es legendaria porque acaba de salir, es nueva. Es la RG280V, una consola que, a mi juicio, es una de las más bonitas que he traído al canal. Es preciosa y, bueno, en este vídeo vamos a ver si merece la pena, si no, y, por supuesto, la destriparemos. ¡Venga, vamos para allá! La consola viene en esta caja que es muy del estilo de las otras que suele sacar este fabricante. Es una caja blanca con varias cosas que hay dibujadas. Fijaos que la caja es pequeña. Si la comparamos con otra consola de la misma marca, de Jan Bernic, veis que, bueno, pues hay una diferencia de tamaño. Está claro que esta consola es una consola pequeña y que es mucho más portátil que todas las demás. Mirad que el factor de forma, pues, también varía. Las consolas de Jan Bernic hasta ahora tenían este factor de forma, más o menos, con dos o un stick analógico, etc. Esta no, esta es diferente. Esta lleva los botones, no lleva stick analógicos, lleva los botones de acción y la cruceta debajo de la pantalla. Y, por tanto, pues, bueno, se hace un factor de forma, pues, más pequeñito. Por aquí vemos el modelo, RG280V. ¿Qué significa esto? Pues que es V de vertical, ¿vale? El formato es diferente a las demás. Y luego, RG280 significa que tiene 2,8 pulgadas de pantalla. Por aquí vemos, luego Jan Bernic. Aquí tenemos las características técnicas de esta máquina. Esta máquina, realmente, bueno, a nivel de hardware no innova demasiado. No forma parte de, pues, los clones de otro ICO APANCH como esta, sino que forma parte de las consolas estilo RG350, RG280M, etc. Todas estas consolas, pues, las he extraído al canal. Y, bueno, el hardware que tiene, pues, está bastante bien para ciertas cosas y para otras, pues, se queda un poco corto. Luego lo veremos. Por aquí vemos, pues, un dibujo que nos indica, pues, los botones, etc. La parte trasera. Fijaos estas rayitas. El diseño está bastante chulo. Ya lo veréis. Entonces, por aquí vemos lo que lleva dentro de la caja. La consola, un cable de carga y el manual de uso. Y luego aquí tenemos las dos variantes que existen. La versión plateada y la versión dorada. La versión dorada es la que tengo yo porque la verdad es que me llama muchísimo la atención el aspecto que me retrotrae a la consola Famicom de Nintendo. Ya lo veréis. Vamos a abrir la caja y ver qué tiene. Lo primero que podemos ver es la goma típica de protección para que no se estropee la consola. Aquí vemos la consola que viene en un plástico protegida. Ya se empieza a entrever aquí el colorido que tiene, el diseño. Ahora lo veremos. Por aquí, poco más. Ya sabéis que estas consolas no llevan demasiadas cosas. Lleva un cable USB tipo C para cargarla. Y el manual. Es un manual que aquí se ve el dibujo de la consola. Incluso se ve el dibujo de la consola, de este modelo, no de la plateada. Está bastante guay, está personalizado. Y bueno, el manual está bastante bien, como acostumbran a tener todas las consolas de Anbernic. Está bastante detallado, es de un papel satinado así de calidad. Está bastante chulo. Como veis, la consola es bastante pequeña. Me cabe en la mano perfectamente. Luego veremos si a nivel de juego es práctica o es cómoda, dado su tamaño. Es más pequeño de las consolas que suelen sacar este fabricante. Y bueno, vamos a ver un poco en detalle lo que lleva. Lleva aquí la cruceta. La cruceta es de muy buena calidad. Está a la altura de otras consolas que hemos traído al canal. La RG350M, etc. Los botones también los noto con una pulsación muy buena. Tanto Start y Select como los botones de acción normales. El aspecto, como veis, es precioso. Es muy bonito. Tiene esta parte metálica con un acabado de muy buena calidad. Luego tenemos el plástico, que también está bastante bien. Es un poco del estilo del plástico que llevaba la RG3501P. Que para mí no será el mejor del mundo. Pero bueno, está bastante bien. La verdad es que hay que reconocérselo. Fijaos que lleva cuatro tornillos para abrirla. Luego la destriparemos. Como siempre hacemos en el canal. Esos tornillos son Allen. No son tornillos normales. Por aquí tenemos la salida de audio del único altavoz que lleva. Por aquí que tenemos la pantalla de 2,8 pulgadas. Aquí podemos ver el conector de alimentación. La toma de auriculares. Los botones L1, L2, R1 y R2. La pulsación es muy clicky. No es de goma. Está bastante bien. A diferencia de los botones de aquí, que sí que son gomas. No son pulsadores. Por aquí podemos ver el regulador de volumen. Más y menos. Aquí tenemos dos ranuras microSD. Una para el sistema y la otra para poner las ROMs. Por esta zona tenemos dos agujeritos que sirven para colgarla como un llavero. Esta consola, cosa que yo nunca haría. Y por último, por este lateral, tenemos el botón de encendido y el botón de reset. Y bueno, la verdad es que el aspecto es muy bonito. Muy bonito. Es la consola más bonita de este fabricante que he visto. Me encantaría que hiciera una consola con el factor de forma del ARG 351, pero con estos acabados. Porque son, vamos, preciosos y muy premium. Hablemos de características técnicas. Como CPU, tiene un procesador dual core JZ4770 a 1 GHz. A nivel de memoria RAM tiene 512 MB de DDR2, tanto a nivel de CPU como de RAM. Es idéntica al primer modelo de ARG 350, la 350M, 350P y la 280M. Como memoria de almacenamiento de sistema le han puesto una microSD de 16 GB. Con memoria externa para almacenar ROMs, tiene una microSD de 64. De serie han incluido 5.000 juegos en esta tarjeta, pero esto puede variar en función del vendedor. Esta microSD podríamos llegar a sustituirla por una de hasta 256 GB. La pantalla es IPS de 2,8 pulgadas a una resolución de 320x480. Es una resolución inferior a la que tenía la 350M, que era 640x480. Y es la misma resolución que el ARG 280M. La relación de aspecto que tiene esta pantalla es 3-2, no es 4-3, que sería lo ideal. Por último, lleva una batería de 2100 mAh con una autonomía de unas 7 horas. Una vez encendida la máquina, el sistema operativo que lleva es Open Dingus. Es un sistema operativo que reina en la mayoría de consolas portátiles chinas de este estilo. Es el mismo sistema que lleva en sus predecesoras, las 350 y la 280M. El entorno gráfico es Gmenu 2X y está diseñado para manejarlo muy fácilmente. Vemos que tiene varias aplicaciones, reloj, explorador de ficheros, reproductor multimedia y algunas aplicaciones para testear los botones, la cruceta, etc. Aquí vemos los emuladores que lleva. El Xmame para arcade, el 2box, el FBA también para arcade. También tenemos Nintendo NES, Game Boy, Game Boy Color, Mega Drive, el Open Board, Wonderswan, Playstation 1. Aquí tenemos otro emulador para Mega Drive y algunas consolas más de SEGA. El de Super NES, el de Neo Geo Pocket, Game Boy Advance, PC Engine y por último Neo Geo. Y además podemos añadirle alguno más, algún emulador que no tenga de serie la máquina. Esto se hace con un procedimiento muy fácil y os dejo aquí arriba un link de uno de los vídeos en el cual explico el tema. Visto esto, vamos a probar la consola. Dado que tiene el mismo hardware que sus antecesoras, pues no tendremos muchas sorpresas. Con plataformas 8 y 16 bits no vamos a tener ningún tipo de problema. La máquina rinde perfectamente. Si probamos Super Mario Bros. de Nintendo NES, vemos que la pantalla no hace efectos extraños con los sprites, como pasaba con la RG351P que vimos hace unas semanas. La pantalla responde muy bien y es muy nítida. Si probamos, por ejemplo, Super NES con juegos normales, tendremos una emulación perfecta. Se observa que la pantalla soporta 60 Hz, por lo que el scroll es súper suave. Es una pantalla muy buena, está claro, es IPS y es muy nítida. Si nos vamos a juegos con chips especiales, la experiencia de juegos es exactamente igual de buena. En consolas más baratas que esta sí que igual se quedan cortas para ejecutar este tipo de juegos, pero en esta es perfectamente capaz. Probando Game Boy Advance tenemos exactamente lo mismo, una muy buena emulación, sin defectos a nivel de vídeo o de audio. Se juega muy bien con esta calidad de imagen, aunque yo prefiero una pantalla un poco más grande que las 2,8 pulgadas que para mí se quedan un poco cortas en ciertos juegos. Pero seguro que a algunos de vosotros os iría bien este tamaño. Como siempre digo, en todas estas cosas, pues según gustos personales de cada viejunar. Está claro que el objetivo de esta consola es el de conseguir una portátil muy pequeña que quepa en cualquier bolsillo y por eso pues la pantalla es de 2,8 pulgadas. Si nos pasamos a jugar juegos arcade clásicos con MAME, la verdad es que los mueve muy bien, no tendremos ninguna queja. Pero si nos vamos a jugar un arcade exigentes, como por ejemplo los de CPS3, el rendimiento no es bueno, va a trompicones. Esto ya pasaba con todas las consolas que llevan el mismo hardware que esta. Si nos vamos a PlayStation 1, el rendimiento en juegos normales, la plataforma es más que correcto. Aunque en PlayStation 1 sí que muchos de vosotros echaréis en falta que no lleve ningún stick analógico. Esta es una de las cosas que se echan más en falta para jugar a plataformas como esta. Aunque en muchos de los juegos podemos jugarlos con crucetas sin ningún tipo de problemas, en otros sí que echaremos en falta el tener un stick analógico. Al menos en PlayStation 1. Aunque está claro que en otras plataformas no le echaremos tanto de menos. Si seguimos probando más juegos tendremos el típico problema con ciertos juegos de PS1 como Tekken 3. Vemos que la emulación es un poco peor. Hay un poco de ralentización, hay caída de frames, se ven un poco ralentizados. Si activamos frameskip mejoraremos bastante el rendimiento del juego en detrimento de la calidad visual. Lo mismo pasa con Bloody Roar 2. Va bastante mal, pero si activamos frameskip va un poco más fluido, pero no me convence el resultado. Vamos, ninguna sorpresa porque esta consola tiene el mismo hardware que sus predecesoras. Esta consolita a nivel de peso se nota muy ligera, es muy cómoda en ese sentido. Si la pesamos, como veis, está por encima de los 120 gramos. Si pesamos por ejemplo la RG351P, sobrepasa los 180, por lo que pesa un poco menos esta RG280V. A nivel de ergonomía, para mi gusto es demasiado pequeña para tirarse muchísimas horas. Prefiero antes la RG280M o mejor la RG350 o alguna similar. Dado que su factor de forma y ergonomía es mucho mejor. Aún así, para un rato de juego, para partiditas rápidas, pues nos puede servir bastante. Probando cosas, me he ido al apartado de ports, de juegos portados a este sistema. Y tenemos por ejemplo el Grand Tyrion. Se juega correctamente, la verdad, pero para mi la pantalla es demasiado pequeña para un juego como este. Se ven los proyectiles y las naves, pues muy minúsculas. Por cierto, el único altavoz que lleva se escucha espectacular. Fijaos como se oye la banda sonora de Tyrion. Está claro que es de muy buena calidad. Y por cierto, antes de que se me olvide, para alguno de los que no estáis familiarizados con este tipo de consolas, no pueden emular ni Dreamcast, ni PSP, ni Nintendo 64. No tienen potencia suficiente de hardware para mover esas plataformas. A modo de conclusión, estamos ante un modelo de consola portátil de Anbernic con unos acabados muy premium, tanto en aspecto de los materiales como cruceta y botones. El diseño metálico estilo mando de Famicom es el más bonito que he visto en todas las consolas que han lanzado. A nivel de hardware no aporta nada nuevo en el nivel de rendimiento con respecto a otros modelos. Es decir, rinde igual que las 350 o la 280M. Lo que sí que es diferente es el factor de forma. Han conseguido hacer una consola muy pequeñita. Es de bolsillo y es ideal para llevarte a cualquier lugar y hacer partidas rápidas a juegos retro. Para mi gusto es pequeña y un poco incómoda para largas sesiones de juego, pero esto ya es a gusto personal. Por supuesto se echa en falta tener un analógico para jugar a PS1, pero bueno, si los aspectos que yo le veo negativos no son importantes para vosotros, yo creo que es una consola de muy buena calidad y muy recomendable. Os dejo el link en la descripción del vídeo de la tienda oficial de Anbernic, que son los que me han enviado esta unidad para hacer el análisis. Y dicho esto, destripemos al paciente. Me da hasta pena desmontarla con lo bonita que es. Los tornillos que lleva son tipo Allen, como podéis ver, son cuatro. Por lo que para quitarlos he tenido que usar una mini llave Allen de este tipo. Después de quitar los tornillos hay que hacer un poquito de fuerza con cuidado porque lleva pestañas de plástico para evitar que se abra fácilmente la carcasa. Y una vez abierta en esta parte de la carcasa podemos ver la batería que hemos hablado antes de 2100 mAh y el altavoz. No veo por ninguna parte el vibrador Sessuar que funcionará con algunos emuladores que estén preparados para ello. Seguramente debe estar en el otro lado de la placa. Por aquí vemos el procesador, la memoria RAM al lado y las ranuras microSD. Y aquí vemos el conector que va a la pantalla y el otro a la botonera. La verdad es que no tiene mucho misterio la consolita, como veis. Venga, Bijuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!